En el marco de la jornada de esfuerzo decisivo y en saludo al aniversario 65 del Triunfo de la Revolución, se realizó un matutino especial en la sede del Partido Provincial en Granma. La ocasión fue oportuna para agasajar a los trabajadores de la cultura que el próximo 14 de diciembre estarán celebrando su día. En la cita estuvo presente Yudelgui Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Granma, quien reconoció a varios funcionarios del sector con destacada trayectoria y que mantienen la máxima de que la cultura es escudo y espada de la nación. El momento cultural estuvo engalanado por una breve representación del Coro Ismalillo y el Teatro Andante, que ya celebra sus 32 años de fundado. Además, el cesteto Virama amenizó la cita como parte de las acciones para festejar sus 25 años de vida artística. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.